No tienes remedio Sientes demasiado Percibes la lluvia Antes de que caigan Si alguien te molesta Por ser diferente Dades paciencia Ellos son todos iguales Tus alas al viento Salticando calma De notres de letras Y de fotografías En un océano De primigenio Cariño Grabo tu nombre Reconozco La oscuridad De mi alma Y me hago un sabio La música clásica Te aplata las penas Exhala sentencia Y tratas de no juzgar En un océano De primigenio Cariño Grabo tu nombre Reconozco La oscuridad De mi alma Y me hago un sabio Que la contada De mi alma De mi alma De mi alma Esa es la crema Que la contada Esa es la crema De mi alma De mi alma No hay más que volar Más eso en la noche Oh, si a mi madre No hay más que volar Más eso en la noche Oh, si a mi madre No hay más que volar Más eso en la noche Oh, si a mi madre No hay más que volar Más eso en la noche Oh, si a mi madre 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 Oh, si a mi madre